Y ahora sí, el musical. Un clásico. La música lo trae Davis Márquez con esto que dice el imbatible. Vamos ahí. Buen viernes. Amigos, quiero contarles, amigos, quiero contarles. La suegra. Quiero que sepan por qué se fue mi mujer. Amigos, quiero que sepan por qué se fue mi mujer. La culpa fue de mi suegra, la culpa fue de esa gorda. Porque ella siempre buscaba alejarme de mi querer. Porque ella siempre buscaba alejarme de mi querer. Por eso, amigos, cuídense de su suegra. Que a mi suegra se lo acaba la remontio. Algún día la pagarás, algún día la pagarás. Vieja esposa, tú no tienes corazón. Algún día la pagarás. Algún día la pagarás. Vieja metiche, tú no tienes compasión. Ajá. ¡Egua! Y nos vamos bailando. Rico, rico, rico. Davis Márquez es incompatible en América. Vamos con la bellísima Yacine Pinedo y más espectáculos que viene lo último del medio. Gracias, Perú, por vernos.